Y vos Juan, ¿cómo vivís esta resurrección en pantalla chica de una película que quedó un poquito marginada cuando se estrenó? Bien, muy bien. Primero porque, bueno, recuerdo lo que costó hacerla y me acuerdo mucho de la sensación, yo a Oves lo conozco de hace un tiempito atrás y era su primer película y hacer, bueno, su primer película en esa época, como en esta época, realmente era muy difícil. Entonces, metíamos muchas cosas cada uno de nosotros. Y este reencuentro, bueno, últimamente los reencuentros son las cosas más maravillosas que a mí particularmente me pasan en medio de tanta crisis. Esto de reencontrarse y de hacer partícipe de las cosas que uno hizo con tanta lucha y con tanto trabajo y mostrarse al público, yo estoy contento. Además, qué lindo es cuando el director, o porque es nuevo, o porque es bueno, porque tiene bonomía, te deja generar tu propio trabajo sin molde demasiado rígido. Es decir, cuando vos podés realmente crear. Es una gran ventaja de trabajar con directores nuevos, que de pronto uno puede encontrar ahí la complicidad. No, porque ellos sienten que se apoyan en el actor, es decir, vos sentís que te apoyás en el actor. Solita, el cine negro que está ejemplificando Rebancha de un Amigo es, según tu óptica, uno de los caminos posibles para el cine argentino por hacerse ahora? Siempre me pareció que nos costó muchísimo a los argentinos abordar la novela negra. Me parece que es muy dificultoso para nosotros como estilo, teniendo referentes tan importantes. Siempre le tuve miedo. Pero no lo hicimos mal, ¿eh? No lo hemos hecho mal. Vos estuviste en una película excelente de ese género que fue Últimos Días de la Vida. Últimos días, que además estaba fantástica. Excelente. Pero una cosa de la que siento que ustedes deberían ser bastoneros cuando veo así el programa y veo las obras nacionales en la televisión del cine, esta cosa de entender los argentinos que la única manera que tenemos de producir cine es junto a la televisión. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que ahora estamos yendo por ese camino. Sí, lo vamos a entender. Bueno, fue una brega que viene de hace muchos años tomando como referencia lo que sucede en otras partes del mundo. Donde la televisión pone el dinero para decir. ¿Cree que cuando se tiene el mercado sería importante que explique? Creo que está por producirse de una manera bastante sólida y promisoria ese casamiento. Ojalá. Y como elegimos una vez acá, primero tiene que andar bien la televisión. Y generar su propio dinero para poder ayudar al cine. Exacto. 12 minutos 20 segundos para terminar de ver Revancha de un Amigo y después continuamos con esta cena y con esta charla. Hasta luego. Bueno, fin de Revancha de un Amigo. Autocrítica, Santiago Carlos Solvés, de la película. Autocrítica. Como autocrítica nos cuesta mucho. Como autocrítica quisiera hacer otra película. Esa es la mejor manera de autocriticarme. Buena respuesta. Buena respuesta. Es decir, corregir y aumentar. Corregir y aumentar. Indagar, buscar. Hay cosas que me gustan, la veo y hay cosas que me gustaría profundizar. Hay otras que las sacaría, pero me gustaría profundizar. Pero de ninguna manera renegás de la película. No, para nada. La quiero, la quiero mucho. Es la primera, es como el primer hijo. Pero hay muchos que cortarías y tirarías de pronto. No, muchos no. Hay directores que han confesado cirugías mayores para sus primeras películas. Realmente muchos no tirarían. Y tuvo un productor, un productor como nuestro amigo Víctor Bó, ahí, que cayó mucho en vos. Mucho antes de comenzar con la película, Víctor dijo, tengo un potrillo ahí, muy veterano el potrillo ya, es Santiago Carlos Solvés y vamos a hacerlo debutar. Hicimos esta película y después no hicimos más nada. Esto es lo único que te puedo decir con Víctor. Bueno, tampoco está... Tampoco desgraciadamente la situación está... Creo que en este momento es un momento crítico, pero muy interesante, porque es el momento en donde uno tiene que empezar a abusar la imaginación como para poder empezar a producir. Mi premisa es que un director no es una sola película, sino que es una trayectoria, es una cantidad de películas. Aunque, como dijo Hitchcock, todas esas películas son una sola, pero bueno, pero son muchas en las cuales hay que estar buscando. Y es un momento difícil, pero creo que es un momento como para que empecemos a buscar acá adentro y afuera y entre nosotros y entre los actores y entre los técnicos y entre los directores y entre la gente de televisión y entre todos, buscar en ese espacio las maneras de poder volcar la imagen nuevamente. La imagen del cine argentino, la imagen argentina, la imagen audiovisual argentina, porque ya no es el cine argentino. Creo que deberíamos fundar la imagen audiovisual argentina, me parece. Además, a los directores nuevos de este momento de la Argentina les tocó bailar con la más fea, de alguna manera. Creo que hubo un momento en que los nuevos, inclusive remontándonos a 30 o 40 años atrás, se formaban al lado de su padre, caso Babsi Nilsson, o al lado de gente de cine muy importante, desde muy chicos, y hacían su primera película y después de pronto hacían la segunda. Y a veces eran productos comerciales un poco menores, pero tenían su fogueo profesional, pero porque se podía hacer cine, porque había cómo financiarlo. Hay una industria. Le tocó bailar con la más fría, pero básicamente con la más flaca.